Por fin salvaron la mansión Y ahora toca encargarse del santuario Pa' que irán contra Roswell Hecho que genera una fuerte explosión No puede pagar la guardia El hielo no lo puede parar Ram me decepcionas, pensé que querías vengar A tu gente, ni siquiera usted me entiende Lo amo desde siempre No intentes engañarme, fui yo el causante de todo Los sentimientos han cambiado, amor Desde el odio, no puede golpear Si no sabe dónde está, aunque salga más grande el poder no lo hará Causa un incendio y no puede esperar No da que arrepentir, no llega desde atrás Pero no le busca el crelibro para poterro quemar Pero eso solo le hace enfadar más Llega la nieve, se arrepiente de atacar a Ram Entre Pag y Emilia el hechizo pueden retrasar Al fin juntos de nuevo el santuario pueden salvar Si una Ryuzu se sacrifica encargándose del cristal Roswell da todo por salvar Ram, no importa si se congela Ya todo terminó Yo voy a protegerla a ella y a todos los presentes Porque aún no me rindo Si no se puede salir del santuario, iré mi propio camino La mansión sigue cubierta de fuego, su barul revisa las puertas De igual cuando tenía que salir volando porque siempre estaré de vuelta Quiero estar contigo pese a no ser la persona que esperas Sale desprendido puesto que la biblioteca se fragmenta No me voy a rendir, por más que te despidas te voy a encontrar Revisar cada puerta para que al final pueda estar contigo una vez más No soy fuerte para poderte ayudar pero tampoco solo te quiero dejar Así que ayúdame tú, elígeme tú, juntos podremos avanzar Escapan en el último momento, salvarán a todos Perdona por la tardanza, nos ocuparemos nosotros Poca su magia utilizando a Subaru de nodo El gran conejo va cayendo poco a poco Para acabar con todo temen reunidos en el mismo punto Daré fácil, pueden venir detrás de mí los que quieran Emilia, te los dejo a ti Solo sigue el borde de la jaula, con eso los podrás levantar Venga, mates, es tu turno, debes darles el golpe final Dos de las tres más bestias más fuertes han caído Se podrán desquitar con Roswell como castigo Ya que ha perdido La puesta con Subaru ahora debe cumplir El sello en mi pecho hace que no me abonga a ti Me trajeron a un mundo sin nada Pero ahora puedo decir que me he ganado todo Por fin soy un caballero y cuidaré tu espalda Haré que puestas ascender al trono Por fin salvaron la mansión Y ahora toca encargarse del santuario Pa' que irán contra a Roswell El choque genera una fuerte explosión No puede pagar la guardia, el hielo no lo puede parar Raúl me decepcionas, pensé que querías vengar a tu gente Y si quieres ser...